¿Piñón estás para romper hielo? ¿Canalla? Disculpe la manera de contestar. Yo te quiero. Bueno, ¿sabés que previo a la entrevista, a alguno le contaba que te iba a entrevistar, tenés esa fama de que crees en el terraplanismo? Y voy a provocarte un poquito con la pregunta, pero me gustaría invitarte a pensar por qué pensar que el terraplanismo parece que no irían de la mano, o sí. Claro, sí, sí, es un tema interesante. No es que no sea terraplanista. Lo soy, lo soy mucho. Tanto lo soy que pienso que el terraplanismo va a salvar al universo. Si usted quiere, le doy un ejemplo de porque la tierra es plana y uno es su mundo. Bueno, te voy a otro lugar. ¿Sos creyente? ¿Fuiste creyente alguna vez? Sí. Te voy a otro lugar. ¿Qué es lo más interesante de la vida para vos? ¿Cuándo me maturro con los terraplanistas? Definitivamente. Disculpe la manera de contestar. Hablando de Borges, ¿cuál fue el momento o la escena que elegirías en la que te convirtió en Piñón Fijo? Mediados del siglo XIX, Riquelme me abrazó y me dijo que la tierra es plana y que Borges es terraplanista. Y entonces Riquelme. Me han modificado y seguramente para bien. Piñón, gracias por venir y gracias por el amor que le diste a la gente, por el cariño y la felicidad que le diste a los chicos. Y quiero hacerte la última pregunta, ¿qué te preguntarías? Me preguntaría, ¿cuándo me di cuenta de que Riquelme? Es negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!